El arte para mí es una cosa que se lleva en lo profundo del corazón y que sale a flote y puede pasar a los dedos. Lo más maravilloso es que el regalo de Dios que nos ha dado el cerebro y las manos, el estar vivos y poder despedir de ellos las cosas que uno quiera hacer. Recuerdo que cuando tenía unos 13 años y regresé a la tierra de mis abuelos, que ellos habían emigrado a Guayaquil, pero sin embargo habían dejado hermosos recuerdos aquí en su casa. Había baúles forrados con latón que era con decoraciones de pan de oro con color turquesa. Había camas y los roperos. Entonces, todos esos recuerdos, cuando ya tuvimos con mi esposo la posibilidad de hacer esta casa, iba pensando cómo vamos a hacer, cómo vamos a trabajar en las paredes. Aunque ya pintaba los cuadros, lo hacía en estilo colonial republicano, en estilo francés, en estilo italiano. Una ceneja para una cocina puede ser con una decoración con maíces, con aguacates, no quiero hacer tanto con uvas o con manzanas, porque si bien es cierto, eso viene a una decoración ya de Europa. Los elementos básicos es la tierra que se formó el adobe, en un formato de 40 centímetros por 22. Si uno camina por el campo puede observar hermosas casas que han resistido 120, 130 años o serán más años. Primero, es ver el paisaje, levantarse feliz y escuchar una buena música instrumental. A uno le desestresa y usted está lista para pintar. Es verdad que hay ciertos días que uno no puede pintar. A veces yo no pinto tres semanas porque yo tengo depresión. Pero al terminar mi depresión estoy lista porque, como decir, se ha renovado mi cerebro. Y está lista para poder pintar de otra manera. Y dependiendo, por ejemplo, yo hago decoraciones de interiores, de casas, de hoteles, de restaurantes. Y observo las paredes, veo qué es lo que tengo que hacer, dependiendo qué va a poner en su casa. Y yo a mis clientes les digo, vamos a tratar de hacer su casa para que no se canse. Vamos a hacerle estilo semirústico, rústico, colonial y moderno y minimalista. Entonces, ese trabajo se hace, pero dependiendo del ánimo que tenga uno. Las mariposas es algo tierno, algo sensible, algo hermoso. Y al mismo tiempo, los colores llamativos que hay en la selva. Yo siempre voy al oriente y veo cuán hermosas se encuentran las mariposas. Y al mismo tiempo, muy sensibles, porque su vida dura muy poco. Y yo aquí en cerámica los hago para que duren más. Por ejemplo, le pongo los colores con un pincel muy fino y pincel tacho. Entonces, esos colores le doy mediante cómo esté en estado de ánimo. Si soy feliz, estoy contenta, le pongo los colores. El amarillo, el tomate, el anaranjado, el azul. Colores como se ve en realidad a las mariposas cuando uno viaja al oriente. O también hay el mariposario. Por ejemplo, donde usted puede ver muchas especies de mariposas. Por ejemplo, la decoración se puede hacer en este burón. En camas, en juegos de comedores, en armarios, en roperos. Puede ser en esquineros, en baúles. En todo lo que sea útil para el hogar. He decorado las cabañas de Santa Bárbara, que son las habitaciones y el frente. Y en el araná me llevaron unos italianos a Estados Unidos para que decorara un restaurante. Y en casas particulares. Una escritora de Inglaterra, que está viviendo acá en Oshupul. Ella me recomienda porque hay un sitio donde dice Gringo Cree. Y ella recomienda a varios americanos que están en Yunguilla, en Cuenca, acá en Oshupul. Y también ha ido a decorar en Vilcabamba. El local Galería Huellas en la Tierra está ubicado en la calle Guayaquil. Y Miguel Marín, frente a la lavadora de Carros Chordelé. La música es lo más bello que puede existir o para expresarse. Uno a veces no tiene facilidad de palabras, pero en la música usted encuentra dulzura, encuentra pasión. Sus sentimientos más profundos se revelan bajo este maravilloso don que Dios ha creado de las notas de la música. Refleja la personalidad de la persona. Y creo que son amigos o van de la mano con el arte. Ya que he sido favorecida por el arte, he hecho carteras, he hecho zapatos. Soy una persona que soy multiuso para hacer las cosas. Es los boleros, los pasillos, porque no hay duda que son de mi época. Y por qué no decir, siempre me ha gustado la música clásica para uno sentirse animado para la pintura. No hay mejor que escuchar una música de Strauss, de Beethoven. Aunque yo no sé el idioma, pero el oído le sigue la música. Por ejemplo, de mi época, puede ser unos años mayor a mí, de Sara Montiel. Que me gusta uno en especial, que yo traté de copiar, porque tanto así que me gusta lo romántico. Esos boleros inolvidables, como de Javier Solís, de Lucha Villa, Libertad Lamarque. Entonces, esas personas cantaron con el corazón y en realidad hasta el día de hoy se escucha. Y son sentimientos que uno a través de eso le hace feliz, dependiendo de cómo esté el ánimo de mí. Les voy a cantar porque me gusta. No soy artista en canción, pero como usted dice en mis momentos débiles o tristes, canto esta canción. Dice Las Violeteras. Y el tono es así. Como aves precursoras de primavera, en Madrid aparecen las violeteras. Que pregonando, ay, que van piando, que van piando. Cómprame usted este ramito, no vale más que un real. Cómprame usted este ramito, cómprame usted este ramito, pa' lucirlo en el ojal. Mientras yo estaba en la galería me pareció algo no gracioso ni chistoso, algo muy especial. Porque así mismo vino una extranjera que hoy está radicada en el Ecuador y vive en Yunguilla. Ella me decía, ¿cómo te llamas? Y yo no la entendía porque hablaba inglés. Y cuando yo le digo, explique español, entonces ella me dice, ¿tú trabajas esto? Y yo le digo que sí. Porque luego llegó un señor que hablaba español, le está preguntando, dice que si usted trabaja esto. Yo digo, esto y muchas cosas más. Pero cuando así yo le vi de negro a la señora, yo le digo, le pregunto si estaba de duelo porque se le veía agotada, triste. Entonces me dice, sí, el señor que interpretaba. Y le quería que le haga sonreír. Pero no se me vino nada más que cantarle la vasija de barro. Y empiezo a cantarle la vasija de barro. Y la extranjera, aunque no sabía, le vio la música muy triste y se fue en llanto. Entonces estaba yo también muy sufrida porque yo no le canté para hacerle llorar, sino que para que se ría. Y al total ella lloró. Quisiera que, por ejemplo, mi familia y mis clientes dijeran, aquella señora pintaba las flores. Y yo tengo un cuadro de ellas, de ella. Y porque las flores, yo lo más que he pintado, se han ido a muchos países del mundo. Y que mis hijos se hagan quedar una piecita, pero que sea con flores. Y la voluntad última me gusta que cuando me muera me cremen y me boten en un jardín, las cenizas. Eso tengo dicho a mis hijos y a mi esposo. El día que me muera cremen y boten en un jardín porque las flores para mí han sido la inspiración. Son mariposas, flores, blancas y las rojas no me gustan tanto, pero las he pintado. Pero lo que me gustan son las blancas, las lilas y las amarillas. Son mariposas, flores, blancas y las rojas no me gustan tanto, pero las hojas no me gustan tanto, pero las hojas no me gustan tanto, pero las hojas no me gustan tanto. Son mariposas, flores, blancas y las rojas no me gustan tanto, pero las he pintado.